Hermanos queridos, hoy celebramos la memoria del Corazón Inmaculado de la Virgen María. Y el Evangelio es fantástico. Es un Evangelio que habla a todos nosotros, a los hijos, a los padres, relaciones familiares que son las más importantes, porque son las relaciones madres de todas las otras relaciones. Y si estas relaciones están infectadas, todo se infecta. Las demás relaciones también se infectan. Un hijo que vive mal en relación con sus padres tendrá relaciones difíciles con sus amigos, con sus hermanos, y luego también con la novia, o con la mujer, o el marido, o el esposo. Tenemos que tener mucho cuidado con estas relaciones. Por eso hoy, en la fiesta viene nuestro encuentro. Esta memoria de la Virgen María que ha experimentado tener su corazón traspasado por la lanza, la misma lanza que ha traspasado el corazón de Jesús, desde donde han brotado sangre y agua, nuestra regeneración, el amor infinito que ha abierto el paraíso para todos nosotros, y desde donde ha nacido la Iglesia, la esposa de Cristo. Y la Virgen María ha participado de esta misma hendidura, de esta misma herida, y se ha convertido, ella también, en la puerta del cielo. Así está llamada, ¿no? En las Britanías bajo la cruz estaba la Virgen María. Pero había empezado, María, a hacer esta experiencia, ya desde el momento de la Anunciación, después de toda la dificultad, ¿no?, de vivir el embarazo sagrado en medio de un mundo incrédulo. Pero lo que hoy el Evangelio nos habla, nos dice, es fantástico. Porque nos habla exactamente de la aleación en la carne, que está llamada a ser transfigurada. Todas nuestras relaciones están llamadas a ser vividas en una transfiguración constante. Por eso necesitamos también nosotros, como Cristo, como la Virgen María, de experimentar esta lanza que trasplace nuestro corazón, y haga brotar sangre, como una circuncisión del corazón, para vivir libres. Para poder ver en el que está a mi lado, puede ser mi hijo, como en el caso de la Virgen María, puede ser mi marido, mi mujer, mi hermano, que sea, quien sea, la obra de Dios. Que cada hombre, cada persona que está a mi lado, tiene que ocuparse de la casa de su padre, de las cosas de su padre. O sea, que cada hombre, cada persona que está a mi lado, es hijo de Dios. Y la relación fundamental es con su padre, con Abba, con el padre. ¿De dónde viene la vida? A través de la iglesia, a través de la madre, que ha visto circuncidado su corazón para ser madre de Dios, para ser madre de Jesús, la Virgen María y la iglesia también. Y tú, para ser madre de Jesús, que está engendrado en tu hijo, en tu hija, en tu marido, en tu mujer, lo que sea, necesitas tú también tener esta lanza que traspase tu corazón. La circuncisión del corazón, el destaque, el ser cortado, la corona de espinas que da hasta dentro de nuestro cerebro, para vivir el Shema, que es la circuncisión. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, por encima de todo. Amarlo, amarlo a Él, amarlo a Él, amarlo profundamente a Él. En este amor a Cristo y amor a Dios, Padre, en esta relación profunda de intimidad con Cristo y con el Padre, en este ocuparse profundamente, constantemente, las cosas del Padre, podemos tener relación con todos, dejándolos libres, dejándolos libres de cumplir la voluntad de Dios, que se cumpla en quien está a nuestro lado, la voluntad de Dios. Un padre y una madre son siervos de la voluntad de Dios en su hijo, sus hijos. Así el marido con la mujer, así un cura con cualquier persona. Eso es fundamental, hermanos. Por eso necesitamos también nosotros tener un corazón inmaculado. Este corazón inmaculado solamente llega a ser inmaculado dentro de la Iglesia, dentro del corazón inmaculado de la Virgen María. Como la Virgen María ha visto inmaculado su corazón al pie de la cruz, mientras que su hijo estaba derramando sangre y agua, así lo mismo tú, por medio de María, serás purificado, circuncidado. Tu corazón, que es el lugar donde se decide, donde eres tú, y solamente tú, y eres libre de decidir, allí purificado por la sangre y el agua de Cristo que viene a ti por medio, por la mediación, por la encarnación del Cristo dentro del corazón de la Virgen María. Este corazón inmaculado que es tu comunidad, que es mi comunidad. Entonces, ánimo, hermanos, porque la Virgen María ha sufrido un montón. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué? Estamos angustiados. La angustia de la Virgen María son las angustias tuyas frente a esta situación de tu hijo, de tu hija, frente a lo que sea, a que tú vives. Bien, las angustias de un catequista, las angustias de un presbítero. Ánimo, porque dentro de las personas que están encomendados a ti, encomendados como Jesús estaba encomendado a María y a José, está la vida de Dios. Tus hijos se están preparando a, como Jesús, en el templo, es decir, a su vida. Se está preparando para ser templo de Dios, para ser hijos de Dios, para cumplir la misión que Dios ha pensado para él. Y tú no lo sabes. Por eso hay que pasar por el corazón de María circuncidado, por el sufrimiento, por la carne que se parte, todo remitido al Padre, todo remitido a Dios, a ti, Señor, a ti, Señor, a Bá, Papá. Yo no puedo, yo no sé, mírame, mírame, dame de respetar a mi hijo, dame de amar a mi hijo, dame de quererlo verdaderamente, querer su bien, querer que se cumpla en él tu voluntad, que no sean mis proyectos, que no sean mis ideas, aunque sean religiosas o lo que sea, porque tú tienes una vida entera para llevar a tu hijo. Si haces tú esta experiencia, todavía quizás tienes 60 años, 50, 40, y todavía estás empezando a oler algo de lo que es la voluntad de Dios hacia ti, de su amor infinito, y cómo puede exigir de tu hijo. O puedes pensar que tu hijo, tu hijo es de Dios, y tú solamente eres lo que la madre, el Padre, que Dios ha pensado, para que tus hijos sean acompañados a cumplir la voluntad de Dios. Para hacer esto tienes tú que ser obediente, tú que cumplir la voluntad de Dios. Así te seguirá. Esa ha sido la experiencia de Jesús, que luego, después de esto, siguen los padres a Nazaret. A Nazaret, ¿eh? No es que se quede allí en el templo. Hay allí un vuelco, un momento importantísimo, fundamental. Ánimo, hermanos. Ánimo. Porque esto se va a cumplir en nuestra vida. A través del camino, a través de la comunión con nuestro Señor Jesucristo, que es la comunión entre los hermanos. El corazón inmaculado de la Virgen María, circuncidado, ayudado constantemente por la palabra, por los sacramentos, por el carácter, por la forma de ser de los hermanos, que nos circuncida, nos circuncida, nos circuncida, para que podamos quedarnos como la Virgen María, guardando en nuestro corazón todo lo que va a pasar. Sin pretender, exigir de entender o qué sea. No, decir la palabra que tienes que decir, transmitir la fe, regañar a veces, corregir, claro, pero siempre sabiendo que tu hijo es de Dios y tiene que ocuparse de la cosa de su padre, no de la tuya. Esto es la libertad y esto es el cumplir nuestra misión hacia el mundo, ¿eh? Ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!